¿Cómo está señor Emeterio Viales? ¿Cómo está señor Emeterio Viales? ¡Calillo, que chino está con toda la patota! ¡Meterio, qué barbaridad! ¡Meterio, qué barbaridad con vos! Estuve en medio... Hoy sí es cierto que... ¿Qué? Fuera palabras. Anodio libre. Todo, todo cambió. ¿Por qué no vengo si no hubiera que despichinas que reté de Carlos ahora? Oiga, no se puede andar. Oiga, Carlos, ¿no se puede andar? ¡Meterio! No se puede andar, Calillo. Un desmadre ahí de presas. ¡Meterio! ¿En qué quedamos? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te... ¿Ves? Pero no lo hay. Ya, mira, ya ve. Ya ve, el teléfono salando. ¿No volve? Carlos, no, no, no. ¿No volve? No, 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 Jorge. Vea, y de por sí he pasado medio... Medio bromao. Medio... ¿Cómo te dijera? Lo que llaman azurumbao, bueno. ¿Qué es azurumbao? ¿Dundo? ¿Dundo? ¿Que se encuentra uno dundo? ¿Dundo? Caliño, vos te... No, de veras. Es que... ¿Nunca estabas... ¿Dundo? Las medicinas caseras son buenas, pero hay que saber desempear un concepto. Sí, 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 claro. Al menos, yo hablo muy en serio hoy, verdad, de todo. Sí, pero... ¿En serio? Al menos, la vista mía, casi, casi la pierdo por una medicina casera, maldada, que coge con microbio, ¿verdad? Ajá, ajá. Y es que antes, de veras, se enfermaba uno. ¿Vos te acuerdas de la imbrocación que le ponen a uno? ¿Qué hay, huevota, Carlos? Fíjate que se enfermaba uno, weón. ¿En serio? Se enfermaba uno, Caliño. ¡Dame hablar, Carlos! Es que, mira... Por usted culpa suya, Carlos. Ahora viene don Jorge y otra pasada, ¿verdad? No, 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 Juárez. Ajá, ya no haya como... Mira, yo creo que... Mira, don Jorge está buena... No haya como echarnos. No, Caliño, pero esperá. Seguro como tenemos tantas broncas. No, Caliño, no, no, en serio, Caliño. Entonces, antes... ¿Qué? Por caso... Por eso, no, verdad. Yo recuerdo que ya hay un chiquillo que debería pegar tanta enfermedad. Por eso, yo... Y llamaba a una tía, mamá, que tenía casi 90 años, mamá. Una fila de Ramona, que no está en paz del caso. ¿Qué? Y le decía, échale a ese chiquito un poquito de embrocación. Póngale un taquito de algodón con collo de laurea. En los oídos, decía ella. En los oídos, sí. Ajá. Póngale un parche poroso, en el pecho, un parche poroso. Ajá. Y en la espalda, agarre un periódico. Le embarla a miel de abeja, se lo calienta, se lo pone. Dios mío, ya. Era un taco, uno. Jajajaja. ¿Qué? Y le ponen una botella de huervir para que caigan entre los piecitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí con la miel de abeja, mamá, dice, con un puto hormiguero. En la espalda, todas las tolas picadas. Rascando de las tolas. Qué tristeza, ¿verdad? La embrocación esa. La embrocación era... Ah, bueno, flótenlo con embrocación. La embrocación era la pomada, como el canfolato, ¿verdad? Y ya el canfolato no sale, ¿verdad? ¿El qué? El canfolato. ¿El qué? ¿Esa madre qué es? El canfolato era una pomada que había, bueno, un medicamento, como decir, el canfolato. Oiga, era café con culantro. Y alcanfor. Alcanfor. El alcanfor, sí me acuerdo. El alcanfor, el alcanfor es hondo también. El alcanfor es bueno. Sí, el alcanfor, ahora que, sí. Había un zancudo que lo iba a picar a uno, primero se pegaba una arrojada al pobre zancudo. Ahora que tú y yo, que me agarró, en el diciembre, que me agarró el le condenado a huérpez, ¿verdad? Ajá. Me dice, embárrese bastante al canfolato. En la frente, ¿verdad? Al canfol. Y tome juguito de cebolla morada. Bueno, bueno. Mucha onda, dame un beso, te quiero. Dice, con eso pierde kilos. Dice, perdiste kilos, no, perdiste todas las amistades que te... ¿Qué huev*****? Como sufrir unos carlillos, ¿verdad? De verdad. ¿En serio? ¿Tenés sosiego? Por la inocencia, carlillos. Mira, ya veo a mamá. Mamá, ahorita está con el rosario y el escapulario. ¿En serio? Y después me regañan a mí, hombre. No, pero... ¿Qué? Demeterio, déjame hablar. No, porque es que mi mamá me regaña. ¿Pero por qué, Carlos? Porque me llama y me dice, dejá de estar haciendo que ese pobre muchacho... Es usted que me empate, Carlos. Como le digo a don Jorge, don Jorge, vea. ¿Qué? Y cuando me levanta, me echan a levantar cuando llega ahí, es don Jorge. Sí. Y dice que es que... Y digo, ¿quién es el culpable? Carlios Álvarez. ¡Ay! Ah, no, Carlios. No, no. Pero, mira. ¿Qué? ¿Aquí no se ha dicho ninguna grosería? ¿Se acuerda que por esto me contaron cuando yo conté de la Guara de las Fortunas en Naranjo y todo eso? Sí. ¿Y quién era el que le ponía lo... Cuando yo llegué, que me perdí por una condenada de chancha que se daban... Bueno, que yo en ese tiempo venía a Naranjo, ¿verdad? Porque nosotros vivíamos... Yo nací en Zarrero, pero... Sí, sí, sí. Pero hay un pueblito de Barranca de Naranjo, va a ser quito. Sí, sí, sí. Soy Zarrereño de nacimiento, ¿verdad? Pero... Ajá. Pero el pueblito. Entonces nosotros... Mi tata se venía a Naranjo y un 2 de agosto me vine yo a pata, ¿verdad? Yo chiquillo, ¿verdad? Sí, eso me lo contaste. Y llegué de noche. Ajá. Y me perdió la casa por donde se quedaban ellos, ¿verdad? ¿Por donde se quedaba quién? Mi papá y mi mamá. A ver, ¿eh? Sí, 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 sí. Que ellos tengan en paz, descanse, ¿verdad? Y todo eso, entonces... ¿Cuánto tiene don Amado de muerto? Él tiene como 10 años de muerto. 10, ¿verdad? Sí, ya, ya. Murió de 93, mamá murió de 97 años, ¿sí? Fíjate vos. Fíjate que... Bueno, entonces yo no me quedo... El final... No sé si se ha muerto Andarín. Andarín ya murió, claro. No, no, no ha muerto Andarín, ¿qué dejo? ¿Está vivo? Yo pregunté una vez por Andarín. Andarín tiene como 160. Pregunté el naranjo por Andarín. Cualquier naranjo que me llame, dice Andarín está vivo. Andarín se metía a las corridas de todo. Era así, era popular él. Andarín, ¿qué anda? Entonces... No, pero ¿qué anda? ¿Qué anda? Bueno, Andarín... No, no, puede ser unos 60. Entonces, en ese tiempo estaba la vara de la fortuna. ¿Cuál es el pueblo de Carlyos? Ah. ¿Cuál es el pueblo de Cuidado? ¿No es el pueblo de Cuidado? Sí. La vara de la fortuna es el mismo Pablo Encebao. Sí, el Pablo Encebao que usaban en los pueblos cuando hacían el turno. Entonces, yo le digo a Andarín, Andarín, habían 10 colones de premio... En el Pablo Encebao. En el Pablo Encebao. Y una camisa. Cuando había un turno en una parte, uno estrenaba. ¿Vos, vos, vos, vos... No sé en Cartago si sería así también, que estrenaba o no. Tal vez el Día del Santo... Sí, claro, el 24 de Octubre, que es el Día de San Roberto. En diciembre y tal vez en Navidad. Sí. Eran tal vez 13 estrenos al año. Pues sí. Pero se lo ponía uno con tanta ilusión de ropa. No, y en el Viernes Santo. Ah, bueno, el Viernes Santo, sí. El Viernes Santo, bien estrenadita, sí. Bueno, exactamente, sí. Ajá. En otros es el 24 de Octubre, Día de San Rafael. ¿Vos eras soldado? ¿Cuándo es soldado? ¿Cuándo es soldado? ¿Y atrás? Bueno, bueno, antes participamos. Poner comercial de Cali. Ah, bueno, Cali, hablando está un poco. Qué bruto. Entonces uno... ¿Papá era soldado? Sí. No te voles de mi tata. Deme el favor. A ti me el favor. ¿Por qué tú estás haciendo tan agricultor? Del trabajo. Lo mismo digo yo. Yo llegué el día ahí que tenía unos rollos de cebolla calentando, eh, calentando, secando, ¿verdad? Sí, sí. O la cebolla al sol. Hijo de puta, bailando, ¿verdad? Oí, en mi tata estaba con la cebolla al sol, pero qué clase. Ay, calido, me voy. Mi pobre padre, con lo bueno que hace. Lo decente que ha sido mi tata. Y eres de... Ah. ¿De acuerdo? 75 años de vida íntegrada. Y este en 5 segundos lo espedaza. Ah. ¿Y el...? ¿Y el...? Llegaba al centro, ya, nada más para ir a misa, ¿verdad? ¿Cómo hacías vos con el pelo tan chuso? Porque vos sos de pelo chuso, ¿verdad? ¿Ah? Lo peinaban con mateca, pero eso quedaba el pelo aplastaitico y daba un tornasol muy lindo, ¿sabes? ¿Y qué parecía? Puta, le huele a la jupa por un chicharrón a uno, ¿verdad? ¿Por qué? En el sobaco. Parecía un sanate, ¿verdad? En el sobaco, Carlos, le ponían limón a uno, leche y magnesia, ¿verdad? Para, güey. Que seguro que era en el tiempo y antes, ¿verdad, Calido? ¿No es serio, Carlos? En serio, ¿verdad? Esa manteca, qué fea, ¿verdad? ¿Así? Y el pelo, y le daba el sol a uno, parecía que andaba uno con un chifrigo en la jupa. Carlos, como costaba ser una muchachilla uno por eso. Pero vos sabes que eso era, fíjate que, pero los domingos se embarraron aceite de aguacate. Ah, todavía más rico. Pero más adiós, todavía aceite de aguacate, ¿verdad? Por eso que muchas mujeres, miren, que se ponen la máscara. ¿Una qué? A las mujeres que se ponen la máscara. Así. De aguacate, porque es bueno para el cuti, ¿verdad, aguacate? Y es podrido el aguacate, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Es bueno, pero es para el pelo también. Qué dios de veras, ¿verdad? Sí, entonces uno se... Ah, bueno, y se perfumaba con ese perfume que vos sos testigo, que lo vendían por galones. ¿Cuál? ¿El pachulí? Que sacaba uno a la lechera para que lo traigan en el estallón, el perfume. Oye, quincho y Beto, mis tíos. ¿Eh? Está que... Le gritaba quincho a Beto. ¡Quincho! ¡Qué huevo, hermano! Sacaste el litro porque ahí viene el más del perfume. No, y de este y alto. ¿Y una botella? Ocuparon botellas porque era... Nosotros, estando trabajando en el mirador de San Carlos, en el mirador de la Hacienda San Cristóbal, el primero Macalpe. Ajá. Pasó el carro y todos compramos. Y nos fuimos para un baile, el tanque La Fortuna, donde tocaba Meco. Meco era el conjunto. Tenía un conjunto ahí, Meco y... Meco Herrera y Meco Herrera y... Bueno, yo no recuerdo los... La banda de Meco. Bueno, yo era cantante. ¡No! Era cantante el conjunto. ¡Qué clase de grupo! Y yo cantaba una canción que me llamaba El Banquillero. ¿Cómo era? Y hubo un baile y tuve que cantarla como 16 veces. Y solo eso se sabía. Fue el primer día que fuimos a tocar, vamos, a un conjunto. Vos siempre has sido vagabundo. Que estaba en el grupo de Meco. Y todos íbamos con ese perfume. Y nos agarró una tosedera en la... Y a todo el mundo... Oiga, no, que hubo un zancudo en esa tumba. No, hombre. Es que ese perfume... Se le metían los ojos a uno. Le bajaban las lágrimas. Claro, sí, sí. Era un perfume fuertísimo. Era pacholí, pero no legítimo. Pacholí. Era el quichuán, esa cochinada. A ver. Yo recuerdo un turno de Zarrero. Yo, bueno, bien peinado, así con manteca y todo. Bueno, con aceite de aguacate. Porque a uno le aceite de aguacate era tan barato que le llenaban la mano. Entonces uno buscaba a un compañero para echarle un poquito porque ya había comprado. Entonces lo barraban, a uno todo le caía en el cuello. En ese tiempo andaban con el cuello engomado. ¿Te acuerdas los famosos cuellos engomados? Claro, 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 lo recuerdo. Bien a planchar. Y después las mujeres con unos vestidos grandotes. Era con almidón que lo... Con almidón y las mujeres... Las mujeres usaban fustán. Sí, sí, sí. Es que también las mujeres, que no saben qué fustán es lo que ponen debajo el vestido. Ahora no ponen nada. No, es que estaba... Era con el cuerpiño. Está el fustán y la combinación. Y la cotona. Y la combinación también, sí. La combinación. La combinación era entera. Exactamente, sí. El fustán era solo como la falda. Y después usaban ligas en las piernas también. Una liga. Yo las ligas... Y los calzones que usaban las mujeres que era como de este la colchón, pero con... Usted la colchó. No, en serio, claro. Eran chiquitapaciones completamente. Claro. Pero era un elástico buenísimo. Doríos retán ahí que atacó a la mujer una vez. La novia. Porque no quería nada con él y lo despreció. Sí. Entonces, metió la mano y le agarró al calzón. Dice que iba como a 50 metros y todavía no había reventado el elástico. La muchacha como a 50 metros adelante. Dice que cuando lo soltó. Sonó un flechazo. Todavía tiene... Todavía tiene una nalga morada la pobre. Me decía mamá, vea, trabaje, muchacho. Sí. La mujer cuando ve a un hombre sudado con las manos cayudas, ese es el hombre que ellas necesitan. Y de veras, yo volando pala como un desgraciado cerrero, ¿no? Y tenía la mano llena de callos. Una vez acaricié a la muchacha. Y la media, se lo puse en la rodilla. Y me traje todas las medias. Para descanar para esa mierda, Carlos. ¡Ay! 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 ¡Ay, carly! Yo no sé recordar menos. ¿Qué tristeza? En serio. Porque uno, la manera de llegar a la muchachija, comenzaba a andar en el parque. Cuando iban pasando, le decían, no me llevo. Me llevo. Y mira, y lo más que le agarraba a uno, conversando, era tal vez del brazo, pero el brazo arriba, el codo, ¿ah? Sí. Y los suegros echaban de ver porque le amaneció un morete ahí. Fue una mano común, toda llana de callos. Bueno, contame la historia del palo encebado, en la fortuna. Ah, bueno. Y Carlos, a mí se me ha sido un despiche. Me revolvés todo, Calido. ¿Eterio? Haceme el favor. Me revolvés todo, lo que es. ¿Con qué? Es que usted está contando una cosa y después tú le sale con otra. Entonces, me volvía a uno. Ordenemos. Eso, el palo encebado, yo chiquillo, ¿qué podía tener yo como unos 12 años? No, menos, no menos, menos. Un carajillo, claro. Pero es que en ese tiempo... Wililla, andabas con pantalos, no te habías echado pantalos largos. Cuando yo casi, ah, no me había echado pantalos largos, sí, porque antes, como dije yo aquel día, le preguntaba a la mamá, ¿y cómo está su hijo? Ya el mayor ya está, ya va a ser un morjito, ya se echó el pantalón largo, era que... Sí, 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 sí. Y le ponía calzoncillo uno, también. Ya usaba calzoncillo también, porque pantalón largo... ¿A qué edad te calzaron? No, Calido, sí. No, no, ¿en serio? No te he perdido de veces que vos, es malicioso esos vos. Zapatos, yo, yo, yo parecía confundo, andaban, había que andarlos al hombro y ponerlos en el centro, ajá, y los chollanos sin putas a uno, entonces le echaban alcohol, ¿no? Así, una vejigona, una bomba, en los salones, porque... Claro, claro. Uno acostumbraba a andar sin zapatos, para tener una lora, uno andando con un mosaico, rebalado, era duro, Carlos. ¿Pero a qué edad te calzaron? Yo, los primeros zapatos me los puse como a los 16 años. No jodas. Sí, cuando fue cuando ya me curé de la vista, que ya... O sea, anduviste descalzo hasta los 16 años. ¿A los 16 años? No jodas. Es serio. ¿Y te calzaron a los 16? Una vez, me jugué a ver una noviecita que tenía yo, muy bonita, recuerdo. Sí. Pero, llegué con zapatos, pero los zapatos me los había regado, ya yo y a los, un primo mío, un serrero. Ajá. Pero, por arriba estaban bonitos, pero por debajo estaban gastados, y tenían un hueco. No jodas, hombre. Y fíjate que cuando eso yo fumaba, ¿cuándo? Sí. Y la muchacha no me decía nada, los zapatos, y yo vi, yo sí tico, y yo le... Sí, 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 vos sí. Pero mamá me decía, llévelos donde rocha, rocha era el que remendaba, tenía una remendona en el sardero, ajá. Llévelos donde rocha para que le ponga suela, suela, llámese, no, la tapa, vamos. Sí, 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 la media suela o la suela. Porque antes llevaban los zapatos a los helados, ¿no? Claro, claro. Y la remendona. Y yo por la limpieza no los llevé, sino que dije, vamos a meter una los viernes. Entonces en la iglesia yo no me inqué, porque... Se le veía el hueco. Si me encaba, se me veía el mero hueco. ¿En serio? Si me encaba, se me veía el hueco. Y llegó el día de la novia, ¡Qué lindo! ¡Ve, huevón! Eso es lo que a mí me agüeó, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué barra las leves? Bueno, se te veía el hueco del zapato. Entonces llegué, exactamente, llegué a marcar donde la muchachilla, entonces yo comenzaba a mover la pata, eso que comenzaba a hacer un soncillo y a chiflarlo. A mover la pata para que le dijera qué zapato maldito, ¿verdad? A levantar el zapato para arriba. Y ahí no me decía nada, ¿verdad? No me decía nada. Y fíjate que eso, prendí el cigarro, porque eso era piso de tierra antes, ¿verdad? Las casas. Sí, 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 sí. Prendí ese cigarro y lo tiré abajo y cuando lo tiré abajo me levanté como la, me grabé como la espinilla para apagarlo y levanté el pie para que, para que la, se me diera la media y para bajar la chinga, sí, sí. Y no me acuerdo que tenía un hueco y hijo de puta le pongo las zapatas de la pura chinga de ese cigarro y la tiré. Me paró del grillo como que le quedó las vallas a la chasparleada como jajajajaja llama el palo y se va, va. Sí. Entonces, yo era muy bueno para encaramarme, hijo de puta, yo andaba aguabando palos porque en ese tiempo me contrataban para aguabar palos. Emeterio, nos van a echar, Emeterio, nos van a echar. Y fíjate que yo era, oye, yo tenía una agilidad sinceramente. Sí, había que ver todos encima de un palo. No, en serio, yo me he agarrao por caso y me tiraba una rama y me caía guinando yo otra. Es un artista, yo, me caí varias veces de palos, una vez me caí un palo de guau. Oiga, casi quedó como una chocolate porque casi caigo un roco de café. Estábamos hablando que al final Carmen Fernández, mamá, yo lo tenía para descanso y ya murió. Sí. Y yo tenía el Villalobos que todavía está vivo. Pero ¿cómo es una chocolate? Ya, y con un palo ensartado. No es serio, porque había un tronco ahí y gracias a Dios me salvé. Sí. Y Carmen Fernández para volverme, porque yo quedé sin aire. Sí. Comenzó como flotarme la espalda, pero tenía un callo que me escarriló todo y ganuré como que con un ardor en la espalda porque me hizo unos carriles en la espalda con el callo. Era como le pasaba una lima entre virus a uno. Claro, como se dufría el tiempo de antes, ¿verdad? Como que le pasaran una lima por la espalda a uno. Y entonces, ¿qué te decidiste subirte a la rueda de la fortuna? Al palo de la fortuna. Sí, y a naranjo y como yo sabía, pero ya la hueda de la fortuna le embarraban aceite y le embarraban jabón. Sí. Y se puso en la boletica en eso. Entonces le digo, Andarín, luego conseguimos una hoja como que hay naranjo, si alguna vez hay como se llama eso, no es pejibay, sino que es como de pipa, como de coco, pero son grandísimas que se caen. Sí, sí, sí. ¿Cómo así es esa? Entonces le digo, Andarín, así mejor me empujame por detrás. A medias. Vamos a medias. Ay, hijo de puta. No, Carlos, así no hablo, no hablo, yo no hablo así. Yo no hablo. Sí, yo me agarro el del palo y como voy reembalando y... Usted me empuja. Ah, no, Carlos, es que es payasada tuya. Es que yo me imagino Andarín. Con la rama empujándote. Y, Carlos, y comienzo, y comienza este hombre a subir, a subir y a subir. Y vos sabés que entre más arriba es más delgado y ya entonces ya arriba, ya lo agarraba. Entonces ya comienza la gente a aplaudir. El primer... Y Andarín empujándote. El primer que iba a agarrar, sí, Andarín estaba abajo. Ya yo estaba... Ya te había empujado. Ya yo estaba solo arriba, caramba, ya teníamos el premio. Carlos, oiga, me faltó el tanto y una cuarta para agarrar el paquetillo. Ah, querías una cuarta. Oiga, Carlillos, para agarrar el paquetillo, la mochila. ¿Cuál mochila? Estaba la camisa y los diez pesos. Para agarrar la cuarta. Y la gente comenzó a aplaudir y Mechille, y Mechille, y Mechille, y Mechille, y Mechille, y los balamos. Ya se mató a Andarín. Y quedé a 65, toda la... ¿Y Andarín? ¿Ah? Y Andarín sufriendo porque no, 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 no lo agarramos. Sufriendo porque te había empujado no ganaste nada. No agarramos el premio. ¡Anda, vete! No, llevo a Carlillos. ¡Anda, vete! Sí, sí, ya es demasiado. Los viejos están tomando guaros y sacaron una revista de pornografía, puras cucarachas de nuda. Oiga la versión ya. Va cambiando. Dicen que yo nunca te he volado una de estas de cucarachas. Dicen que la cucarachas está loco. Yo tengo mi grilla de una señora de mucho respeto y la grilla. Yo soy casado y lo otro. Vos sé que yo soy casado pero... ¿Cómo sabe uno que es grillo o grilla? ¿Ah? Porque vos le tocas por debajo, ¿ah? Sí. Si se pone contento el grillo y si se pone contenta la grillita. ¡No! Bueno, ¿y qué? La cuestión es que estaban ahí hablando de los grillillos, ¿verdad? Sí. Y ya... Viendo la revista de saqueo. Dicen que mi señora es una santa señora, la grilla mía. Una santa grilla. Dicen que la mía también nada más que ella para cocinar y todo, metía la ropita bien a planchea y dice el grillo pero ya en la cama no jodas. ¿Qué? En cambio, en la cama es muy perezosa y siempre dice... ¡No, hombre! Después dice... Dicen que en cambio las candilejas las candilejas esas son unas sádicas. ¡Hala! Una sádica. ¿Viene una candileja? Ah, no. Yo tengo... Vea esta revista. Las candilejas, sí. Sí. Yo me... Yo le digo... Dicen que vos te metes con esos animales de otro grillo. Sí, sí, sí. Son bastante hulón, verdad? Más buena gente. Sí, sí. Sin más pulizarnos. Yo me he volado y todo, dice. Yo en la vida... Seguro me voy a condenar. Sí. Porque yo estoy con una hormiga, pero las hormigas son muy plásticas. Tienen un buen culo y todo, buena cintura y todo. Y las zompopas son ricas, dice. ¡De ahí a ver, en serio! Dicen que una zompopa con esa cinturita y ese culote que tiene. Yo tengo un culote. Las zompopas, ¿ah? ¿Qué voy a estar viendo yo una zompopa, bro? Es que creas que yo soy que... Sí, imagínate yo sentado viendo zompopas. A ver cuál está mejor. Imagínate. ¿Qué clase de enfermo uno? Atisbándose con popas. Yo estoy hablando versión grillo, no estoy hablando versión... ¿Vos qué? Para ellos, para ellos. No, no. Carlos, yo estoy hablando versión de los grillos. Ellos estaban hablando así. Sí, sí, sí. Y en cambio las candilejas, las candilejas, bueno, las candilejas son nocturnas, dicen. A ver si se han hecho de noche, salen en ropa íntima y todo eso. Pero no hay cosas más ricas que volaciones en las candilejas. Están locos, dicen los críos. Con mis señores y todo eso. Sí, sí. Pero ya comenzaron a tomar tragos, ¿verdad? Los grillos. A tomar tragos. Sí, sí, sí. Y a enseñarle revistas de candilejas en hilo. Sí. Y todo eso, ¿verdad? Y claro, se le fue el cuadro para... Y había ahí julillo parado y todo eso. Estaba una sábica, la víctima de que estuvo conmigo casi me quiebra. Y vos sabés que el otro se fue... ¿Vos sabés que andar con malas juntas, yo digo? Claro. Y ya el otro comenzó a entotrotar, lo dicen, ya, tu señora puede ser muy buena y todo, pero si es fría y todo eso, es como la cucaracha, la cucaracha es una rica, dice, pero la cucaracha no sabe besar, dice el otro. ¿Qué conversación tenían ellos? Las cucarachas. Qué bruto, y ayer estabas, ¿verdad? Golpeándote el pecho en la misa del padre Pío, cari, barro. Claro, pues estoy hablando de versión animal, no estoy hablando de versión a... Ah, no. Versión animal, dice. Versión ya, sí, Carlos. ¿Puede qué? El otro, el otro, nunca te ha mandado una candelilla, estás loco. Ajá. Y métete otro trago y va, guaro, y ya lo comenzó. Y es que el condenado guaro siempre, siempre hace eso. Es que lo en tu turuta. Claro, claro. ¿Vos a vos, por dónde está el guaro? Ajá. La cuestión es que comenzó a hablarle y hacerle revistas de candilejas. Sí, sí. Unas con cositas. En paños menores. Unas con tetas de silicón y todo eso. Y todo eso. Ajá. Y ahí todo eso, modelando. Y la cuestión que lo entusiasma al otro, pero mira, contame una cosa, ahí me suena. Voy a portarme mal de por sí. Sí. Y se va a portarme mal y después de ahí uno se arrepiente y todo eso. Sí, sí, sí. Y dice, ¿cómo hay? Y dice, mira, cuando vuelas, ves que viene volando, vos te vas a llevar, porque ellas vuelan un rato y al rato se paran en una ramilla o en el suelo. Sí. Entonces vos llegas, te vas a llevar, te vas a llevar el pantalón, te vas a llevar la jareta, te sacas el rifli y pa. Carlos, vení, no ve, Carlos, no ve, solo con... ¿Qué sacas? ¿Misterio? Es que es guarda. El grillillo es guarda. Pones el libro a un lado y dice... Y te le vas. Es peor, para arreglarla, mi hijo. Deja el arma al lado. Se mete una clopén, ¿cómo es? Clopén, clopén, dice, una clopén para que eso no falle. Sí, sí, porque son... Y está pilín. Ajá. Y ahí el otro lo fue, lo fue, lo fue. Sí, sí, lo fue. Lo fue metiendo en el jueguito, en el jueguito. ¿Y qué? Y se fue esa noche. No, hombre. El otro día, cuando lo va topando con muletas, no. Exactamente. Exactamente, ¿qué? Y los testículos enyesados. No. Pero, ¿y cómo? La mecha, completamente. Derretida. Carlos, pero... Ah, no, ya, 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 ¿qué te pasó? Dice, no, perdiera, qué desgracia. ¿Qué? Hice lo que vos me dijiste, ¿verdad? Ajá, ajá. Vine a candeleja volando, me le hacía pa' acá, me le hacía pa' allá. Sí. Me le hacía, y de febrera me llegaba un lorcito así, como, sí, 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 un lorcito que me daba, ¿verdad? Ajá. Y me fui inspirando más, y todo eso. Y ya, yo me puse como tenía que ponerme, ¿verdad? ¿Y dónde cayó? ¿Qué? Y una vez cerré los ojos, me le fui y bla. ¿Qué? Y no era una chicle de cigarros. Ay, Carlos, que me lo ha pedido ese chiste. ¿Y qué? Se quemó lo más o menos. Todo. Carlos, ahí está parado todo. Bueno, Carlos, ya dejemos las historias del grillo, porque hay que la gente lo pide, ¿sabes? Y ahí me lo pido. ¿Mandaste el de la rana? Llamé la rana. La presentación de Meterio el día de hoy. Hablaba así, el del masturbo, Meterio. ¿El qué? Masturbo. Eso que, con el que, no. ¡Dramaturgo! Ay, Virgen de los Ángeles. ¿Eso es lo que hace? Yo ahora sí se espapaño. ¿Qué hacen las novelas? Dramaturgos. ¿Cómo? Drama. Drama. Masturbo. Bueno, ya, mucha payasada, Carlos. Esta es una historia, ¿verdad? Sí. De un amigo camionero, que trabajaba de sol a sol, con su camión, viniendo por Barablanca, y todos sus lugares, aquellos tiempos. Dice que cierta vez, que él perdió la mujer, injustamente, por una rana. Carlos, ¿qué le parece a usted, que le perdió la mujer por una rana? ¿Cómo? Por una rana. Por celos con una rana. ¿Qué le parece a usted? Perder el marido por hoy. No, que la mujer, que lo deja a uno por celos por una rana. Sí, está muy raro. ¿Qué está raro? Está muy rayada la mujer. Sí, entonces, dice que él venía con el camión, y dice que de camino, una ranita haciendo ray. Ajá. Con un jean, pantalón bajito, ¿verdad? Esos que quedan con... A la cintura. Sí, pero bajito, bajito el ombligo, que queda con la pancita pelada. Sí, sí, sí. Oye, oye, este viejo sádico, imaginándose la rana con la panza pelada. Cali, ¿sóseo? Sí. Qué bruto. Con anteojos oscuros y un sombrero. La ranita, dice. Dile que le dio mucha, mucha gracia de ver la ranita haciendo ray. Y la ranita decía que lo trajera. Sí. Y dice que la montó al camión. Ajá. Así que la ranita feliz de la vida sacaba la manita y volvió a ver para todos lados, para los padrones. ¿Pero cómo era la ranita? Una ranita. Ella venía, la ranita estaba bien chaneada con su sombrerito. Sí. Buen sombrero grande, ¿verdad? Para el sol. Para lo que más sea. Sí. Con un pantaloncito bajito, ombliguito pelado. Ajá. Ombliguito pelado. ¿Las ranas tienen ombligo? Bueno, culito punteado, porque la ranita se dan de culito apullonado, Imagínese. René Barbosa. Ay. Ay. Es una foto que tiene la tía. Y unas grandes botas de cuero, dice. No. Dice que la rana le hizo right. Dice que le hizo gracia montar y montó la rana. Claro, claro. Y la rana venía feliz, brincaba, y lo volvía a ver a él. Ajá. Dice que de pronto quiso bajarle a él, ya para. Sí. Porque iba llegando a la casa y la ranita le dijo que no. Ajá. Que no. Entonces dice, esto me haría mucha gracia a mí que mi mujer viera esto. A la rana. Que mi mujer la vea, le voy a hacer mucha gracia a mi mujer, ver a una ranita ahí tan cariñosa y todo, con uno y todo eso. Sí, claro, claro. Dice que se dijo. La ranita no quiso bajarse, entonces la llevó para la casa. Pero no estaba la mujer en ese momento. Ajá. Entonces la ranita comenzó a ver la refri, a ver el tele, a ver todo. Ajá. Entonces dice que él la llevó a conocer la casa, porque la ranita le decían casi que la llevara a conocer la casa. Sí. Y no fue el cuento que la llevó a la cama matrimonial, ¿verdad? Y comenzó la ranita feliz de la vida en la cama matrimonial, a pegar brincos, ¿verdad? Ajá. Sí, en el colchón. A mi ser, y él le hacía mucha gracia, y llegar a mi mujer para que la viera. Ajá. Dejar a mi mujer, no me lo va a creer con la de donde le cuente. Dije que de pronto la ranita le pidió un beso. ¡No, hombre! Le pidió un beso en la cama, ¿verdad? Sí. Dice que entonces, dice, ya que tenía un peso que tiene. Sí, pues sí está simpática la ranita. Dice que comenzó a besarla, y se le volvió un mujerón, y en ese momento llegó a la mujer. Ajá. Dice, desgraciado, ¿con qué esas tenemos, con que me estás dando vuelta? Y si nunca me he querido que fuera una rana, o sea, yo le decía, mire, eso no es una mujer, es una rana aquí. Le puede creer una mujer a uno de esos, ¿no, Carlos? ¿Y ese es el chile? ¡Qué chile más malo! La cagué. ¿Es que sí? Carlos, si no le pusiste el damaturgo, ¿cómo es el...? Carlos, yo me voy, me estás explotando mucho, Carlos. ¿Es que? Ya me voy. ¿Es que qué? Ya me voy, Carlillos. ¿A qué pongo? ¿Ah? ¿A qué pongo? Es que sea, en serio. Carlitos, con permiso, me estoy orinando. Ya vengo. Mira. ¿Por qué no te despedirte como Piricaldo? No, ya me voy, Carlillos. ¿Por qué? Estoy orinando, José, ya te veo. Saludos. Había una muchachilla, ¿verdad? Y había un carajo, un millonario, un viejo millonario, siempre fumándose un puro grande, esos puro de cubanos, ¿verdad? Sí. Hijo de plata, y tenía la marca muy linda. Y las muchachillas decían, si ese señor regalara esa marca a nosotros, dije que no somos tan pobres. Sí. Pues no hay yo cómo pedísla, no hay yo cómo pedísla. Le dice la voz, y dice, ¿y dónde vas a estar? Y una vez, iba pasando una y le dice, señor, nosotros queremos hablar con usted. Usted se ve que tiene mucha plata, nosotros somos muy pobres, y si yo, nosotros debemos tener una marca como esa, ¿por qué no me regalas la marca? Dice el, mire, varias me las han pedido, esa marca, pero aquí tiene que ganársela. Ajá. Y ya, ¿en qué forma? Carlos García, ¿no? ¿No te fíjense? Y dice, bueno, ajá, ¿sabes cómo es que se dice pedo en lugar de, pues, platulencia? Sí, sí. Dice, ¿y qué? ¿y qué? Algo así que me echa a perder a mí lo que habló, ¿no? No he portado con bogón. Entonces dice, ¿pero cómo es la forma? Dice, aquí, bueno, tiene que pasar conmigo aquí, bueno, usted entiende, dánosela. Ay, qué viejo más corrupto. Sí, pero yo soy un hombre, tenía que intimar con él. Soy un hombre exagerado, como dice. ¿Cómo exagerado? Bueno, exagerado aquello. Dice, y no me aguanta. Y si, y si, en el acto, cerramos, pero no una platulencia. Sí. Dice, pierde. Ajá. Porque no, ah, dice, ay, yo me la juego. Yo, yo, a mí no. Yo en eso no, 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 yo calculo que no se me sale. Dice, más que lo he comido. Sí, sí, exactamente. Y dice, ah, bueno, y comienza la función. Entonces vamos a lo que vinimos, ¿va? Sí, a la función. A la función, y comienza la función, y iban por, y es muy emocionada, y ¡pum! ¡Va! Perdió. Y salió que va a ir. Ya terminó el Rosario, ya lo acaba de poner mi mamá. Ay, ya y la, ya y la, no lo ganó. Llegó todo así, le contó a la hermanita. Sí. Lo que le había pasado. Y la hermana, ay, todos sus pobarditas, dice. Sí, yo siempre lo tiro. Yo voy a ir, dice. Yo me mando de grito. Ella le contó, mire, yo soy hermana la que vino antes, por la maca, y que no, que dice que no aguanto. Y me voy a sacar la cara por la familia. Yo vengo a participar también, dice. Qué bonito. Voy por la maca. Voy por la maca, y dice. Ya usted sabe cómo es el reglamento. Y me contó. Aplícanos en fisiones. Ajá. Y bueno, comienza la función, va. Y bueno, se va a lo que vinimos, otra vez. Comienza la función. Y ya en el momento que terminaba la cosa, otra vez. Hasta le suena bien. Se perdió la maca, calipro. Espérate, ya se va, llega a ostinar. Dice, no, no se va. Nadie se puede ganar la maca con ese viejo, y ese viejo es demasiado. Y nosotros, pero la abuela está oyendo. Y la abuela, muchachos, es que ustedes son muy pendejosísimos. Yo al final, Nicolás, que era exagerado, que decían, el burro chino, y... Uh, me la gustaba. Ya en el burro grande, ¿verdad? Cuando, cuando estuve con Ernesto, lo mismo. ¿Con quién? Con Belisario también. La puya vieja más golosa, ¿verdad? Dice, yo voy a ir, oh, abuela, no vaya, no vaya, abuela, Dios libre. No, yo quiero ser la maca. Abuela, viera qué sombrero. Yo quiero ser la maca. Abuela, yo voy, y se va la abuela, y dicen, ay, que Dios la acompañe, que Dios la acompañe, y por ahí está la abuela. Ay, señora. No, hombre, la abuela la va a matar, se desgraciaba. Y llegó la abuela, hay ganas de la matar. Desde que murió el abuelo Venanzi, el rato de eso. Y se va la abuela, y dice, bueno, y ahí no venía, ahí no venía. Ajá. Ya eso. La abuela la mataron, que iba a abrir ese viejo. Ajá. La arrojaron. Cuando la ven venía con la maca, los muros. Ay, abuelita, no puede ser. Qué barba la abuela. ¿Le aguantó? Ay, abuelita, se ganó la maca, se ganó la maca. La felicito, abuelita. Qué barba, no creíamos en usted, la corba. ¿Cuál es que me la gané? Ese desgraciado viejo me mandó a la bala, no es que la caiga. No me, no me dé dos galillos. Le caló la maca. Ay, cariño, se me da vos, weón. Ay, 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 no, 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 no. Galillos, perdona, es que se me está respondiendo. Igual que la abuela. Cosas de la vida real. Diana Vásquez y familia en San Rafael de la Abuela. ¡Eso, caramba! Qué felicidad es, ¿verdad? Dice doña Diana. Doña Diana, qué linda doña Diana. Que un día esto nos va a traer pancito casero. ¿Ah, sí? ¿Qué tal vos pa'l bizcocho? Ah, bueno, viera que bizcocho es de Diana. Yo es que no lo he probado. ¿Vos sí? Ah, claro, es riquísimo. Un bizcocho que ayúdenme a decir, vos sabés que son gente que la saben. ¿Qué saben? ¿Vos te acordás de unas panochas que había antes, unas panochas de queso, Carlos, que hasta que hacían como una arpa? Mejor de cien panadas, para no herir susceptibilidad. Es que vos sabés que aparece... Ah, no, no, Carlos, ya yo me quedo con lo que se llama el nombre de las cosas. Sí, pero es que vos sabés que, mira, como decía el padre Maynus, aquí hay cada come santos y de feca diablos, ¿verdad? No, no, Carlos, a mí me vale verga decir las cosas como... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué uno tiene que... Que Dios te acompañe, que te vaya bien. No, no, no. ¿Por qué uno tiene que quitar el nombre a las cosas? ¡No! ¡Ay, sí! ¡No! Estás castigado. No, señor, un momento, Carlos, aguare, o señor. Aguare, sí. Este huevón. ¿Meterio? Anda, vete. Uno quiere revelar una cosa, como mi tata, y dice que estaba con un señor muy serio, ajá, y venía una mujer muy linda. Ajá. Dice mi tata, mire qué mujerón como pa. ¿Por qué? Sí, sí. Y le dice otro, ajá, mi señora. Y mi tata, que su señor, dice, no, no, supuestamente que pagándole. Así que yo quiero... No, Carlos, yo no sé por qué hablo si usted tiene la malicia en la jupa. ¿Cuál jupa? No, en serio, usted tiene la malicia, Carlos, usted está lleno... ¿Por qué no se confía a Carlitos? Sáquese ese mal espíritu que usted tiene adentro, porque usted solo piensa en otro lado. ¿Cuál otro lado? No, es lo que acaban de decir, que te vale. Carlos, usted no va a tener una verga de toro. No, Carlitos, así. Ay, virgen de los ángeles. No, en serio, las venden y todo eso, la verga de toro. Vaya a la plaza, a la feira del agricultor. ¿Vos tenés? Verga de toro, todo el mundo. Carlitos, sí, sí, verga de toro y todo eso. Ya, Para no echar de queso. Yo recuerdo la abuela, la abuela, la doña María. ¿Tu abuela? Doña María, doña María, no, ya en la finalla, y es así como 70 años murió, pero 80 también. Yo recuerdo que me decía a mí, espérese, ¿qué eres guadulcita? Hace 70 años se murió. ¿De cuánto tenés vos? Yo tengo casi 100 años. Mira, Demeterio, ordenémonos ya. Pero, Carlos, ¿por qué? Pero, Carlos, no, entonces no hablo. Yo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Mamá, me dice, deja de hacer que Demeterio diga tonteras. No. Porque yo te conozco a vos. Ay, entonces, yo te parí. ¿Sí? Digo, ¿quién llega a ver si me echan a levantar? ¿Don Jorge? ¿Quién es el culpable? ¿Vos? Yo soy el culpable. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ah, en serio, usted... Primero trae esa sardilla ahí. Espérate, Carlitos, yo digo las cosas, ¿qué culpa tiene uno de...? ¿De qué? Uno dice las cosas como se llaman. Apaga esa madre, hombre. ¿Por qué lo apaga? Es decir que, por un lado me dice que prenda el teléfono para que me mande mensaje, por otro, ve que no te entiendo. Yo me voy, Carlitos, estoy muy cansado. Anuncia mi libro, que será otra semana, Carlitos. Dios mío. Deterio, próximo viernes. Ay, Carlitos, el viernes, este... No se te olvide. Sí, viernes, sí. El próximo viernes estará presente, estará presente en la Junta de Pacuárez de Pérez Celedón. En Pacuárez estoy con el gran Jorge Méndez ahí, un lugar muy lindo. Barla Aldea. Barla Aldea, sí vamos a estar ahí. Hay bastante gente de Pérez Celedón ahí. ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron? pichón, esperá, esperá. No, no, es que no. Yo no voy a volver a Carlitos, en serio. ¿Sabes? Ya no sabemos ordenar, güey. Ya andaste. Un salón para la gente, la mozón. ¡No! Vino Belén. Vino Belén. Tiene algo y parto. Vamos a ir a los... ¿A qué vamos? A los cortitos. Oí lo que hizo este mal creado. Vámonos pa' los... Vamos a los cortitos, a ver si nos ordenamos un toquecito. Bien hecho, ¿verdad? Entonces le dejo al doctor. Es belta la señora. Sí, le dice al doctor, mire yo, doctor, al igual que mis hijas, que son muy guapas, yo cuando era joven, yo tenía unos pechos muy duros, y muy bonitos. Siempre sé que era parte de mi belleza, y resulta que, porque eran duros como una fruta, dice, y resultó que era parte de mi belleza, y se resultó que después me resultó que era un... un tumore, tuvieron que cortar, muchos tuvieron que... Ay, señor, de los ejércitos. Cortármelo. Y yo no quiero que a mis hijas les lo sea igual, yo quiero que usted le raice, porque para mí, ellos los tienen muy bonitos, pero los tienen duros como una fruta, para que usted lo revise. Sí, sí, firme. Los otros sabían que para la primera, ya amó la de 18 años, sí. Los dos doctores ahí. Hacer el escultamiento con el poniente. Sí, señor, lo siento mucho, los tiene duros como una fruta, los tiene duros como un limón. Yo se lo dije al doctor, un limón es dulce. Sí, sí, exactamente, sí. Y dice, bueno, que pase la de 20, pasa la de 20. Sí. Y el doctor, señora, tiene toda la razón, los tiene duros como una toronja. Sí, claro. Yo le dije al doctor que no tenía duros como una fruta, que mirada. Ay, yo haga que la de 22 esté bien. Ah, tenía una de 22. Y pasa la de 22. Y la, y la suplicación. Otra vez, doctor, dije, doctor, y señora, y así. Desgraciadamente, también los tiene duros como, como un melón. Ay, doctor, sí. Yo le dije que los tenía duros como una fruta. Doctor, ¿qué puede ser esa enfermedad? Ay, para mí, que es una enfermedad todo pecado, porque tengo que todo ganando, porque ya como está el dolor. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Calillos, vení, huevo. Calillos. Esos tramillos ya no vieron a existir, ¿verdad? Los tramos de huevo. Llegaron al mercado Borbón, habían frutas de toda clara. Lo ganaron, llamar al doctor. Habían frutas de todo, en el mercado Borbón, en los ramillos. Don Emeterio Viales, Fedespil. Qué lindo es andar en el tren. Fedespil. Ven, Qué lindo es andar en el tren. Dejá de estarle quitando el campo a la gente que trabaja. Todo pasa, el tren pasa, la cazadora pasa, la ciruela pasa. ¡No! Qué buen chiste, ¿verdad? Me estás robando los ciles, ¿verdad? Haceme el favor. Metele, ¿cómo te va? Chirote, con toda la pata, dando gracias al grande que es nuestro dios. Estoy feliz de la vida, contento, optimista. El de la pasa, te lo contaste en los shows. Ah, oye, mira, lo te conté ahí en el show, el Bayo Pinto. Toda la gente pidiéndome el chiste del Grillo. Tienes que mandármelo, huevón. ¿No en serio? Puta Grillo. Y ahí sí, pero ¿verdad que todo el mundo vaciló, huevón? Ajá. Sí, sí, no en serio, mira qué rollo. Qué dolor de maracas andar en Bú. No seas ingrato como venía, así, yo me encuentro en gracias a Dios, mamá, pero ayer me fui en bus, no seas ingrato. ¿Pero por qué andas en bus? Ah, el carro me semejó el motor. No. Un día esto sirve, de pronto, hasta. ¿Cómo, cómo, cómo? Se despichó, como dice, pero todo Carlos, oiga. ¡Eventerio! Carlito. ¡Eventerio! Oiga, gracias a Dios. ¡Eventerio! Haceme el favor. No, gracias a Dios. Ya hablamos. Oye, ayer nos pusimos en oración. No, Carlito, para no decir tonteras en el programa. Y no digamos, Carlos, es que usted le pone, usted es el que se pone carleño desde, no, no, Carlito, ¿sabe una cosa? ¿Qué? No sé ni pa' qué vine hoy. Vos seguís hablando. No, no, no sé ni pa' qué vine hoy, pero ya me voy. ¿Cómo, cómo te vas a ir? Si venís entrando, hombre, está caro barro. Cansado, no sé, Carlito. ¿Pero cansado de qué? Cansado. Hombre, tan lleno de vida, con esa energía, hombre. Pero ando con un lumbago, güey, ¿cómo se llamara esa carajada? Ando como Azurumbao. No, como Azurumbao. ¿Qué es Azurumbao? Y hay tundo, güey, que es que ando tundo. Mira. ¿Y Carlitos? ¿No ves a Alejandro? Hoy quiero hablar de la Semana Santa. ¿Quién sabe dónde compre ese pan a Alejandro? ¿Quién se va a querer? Oiga, tiene colección de... Carlitos, vos contate, vos nunca has tenido malas tentaciones con una fruta. ¿Pero qué clase de enfermazo piensan tener cochinaz con una fruta, hombre? ¿Pero cómo se te ocurre? Hoy vamos a hablar de la Semana Santa, Carlitos, en serio. Carlitos, no, en serio, no, 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 no lo agarro así, joder, Carlitos. Después Jorge me, 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 me trapea todo a mí. Y vos, y vos jodas, y después decidas Jorge que yo soy yo. No, 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 ay, oí, aquí el traidor sos vos. No, es que había carajo, vos sos un gran traidor. Vos sabés que, en Semana Santa se gasta mucho chiverre, o sea, empanadas. Se gasta mucho chiverre. No, en serio, la comida es, eh, ¿Cómo se te ocurre ese meante? Carlitos, ¿verdad que sos enfermo? Claro, por supuesto, eso es un, eso es un averrado, Dios libre, hombre. no chiverre sazón, sino que a media vida, cuando ya está, le hacían huequillo. Carlos, en serio. Pero, ¿qué clase de enfermo hace una porquería de esas, hombre? ¿Y qué? Para hacer maldanta. Qué bruto. Yo, comé a mí una empanada, era como estar mordiendo una mujer. Qué hijo de puta, maldanta. ¡Eventerio! 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 Haceme el favor. Ya hay que hacer colmo, un huevo así. ¡Claro! Eso es un degenerado, Dios libre, jamás, hombre. Ese hombre no merece. Dice que se enamoraba y todo. Dios libre, ay. ¿Cuándo, cuando él vio, 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 y se había juntado a la hembra. Dice, no, pero oye, mira qué triste, gente así de enferma. Dice que un chiver, tiernito, no lo agarraba. Se sentía como satiruel, ¿verdad? Pero a media vida, poco, estas dos, ¿no? ¿Dónde yo el libro? Y Carlos, de serio. No, Carlos, estoy hablando de la realidad, yo lo hablo aquí, cosas de... Pero qué clase, mira, pero qué clase de trastorno tenía. Él se ponía a llorar, donde había un camión de chiver, y ahí como van las hembras ahí. ¡Eventerio! Pero qué clase de trastornador era ese carajo. Es lo que pienso yo. Claro, no, ese carajo tiene que estar encerrado en el asilo. No, pero Carlos, así, dice que una vez, como Mau, que quiso cambiar todo relación con Ayote, dice que nunca. Nunca es igual. Era Mau, frío, dice. No, en serio, Carlos, vea que eso es una enfermedad. Tengo como tres meses con un zapallito. Hace un zapallo, sí, pero dice que... No, Carlos, dice que era triste. Eventerio, vos sos un gran traidor conmigo, con lo que yo te quiero a vos. ¡Oh, cobarde, que calito, amigo, ¿cómo ustedes no ocupan enemigos o no? Te recojo a la casa. ¿Cuál recojo? Te llevo a la casa. No jodas, y oye, tuve que venirme a pata, voy desde arriba, porque apenas me traigo el pasaje del tren. ¿Y qué? Y a pata es de arriba. ¿Cómo que apenas traes el pasaje del tren? Sí, el estalladito, los 350. ¿Eso es lo que cobran? De ver, con esta hablada que tenemos, como para hacer un vale, no estábamos. Mira, el ingeniero Heiner Castro, miras que Don Heiner es de Tilarán. Ah, Tilarán. Tuve el placer de conocer. Las mujeres de Tilarán, ni lo sueltan, ni lo dan. ¿Cómo es? ¡Pero Heinerio! Pero, mira, con tanta admiración que te tiene el ingeniero Castro, hombre, ay, ¿qué es el pichado? ¡Emeterio! 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 Pero, veniste vos al lado, pero... no, es que usted, lo embarca a uno. ¿Qué? Ay, usted está en cariobarro. ¿Qué? 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 Un gran traidor. Después vas y le decís a don Jorge. No, usted, Carlillos. O a la que... Ya me contó Coqui. Coqui es el que me ha defendido. Pero vos llegás y me... No, Coqui la ha ganado contra mía. ¿En serio? Ah, vos me mal informás Llegás con toda la gran concha Y le decís a un Jorge que yo te pongo a decir tonteras Todo pasa La ciruela pasa Ok, venimos entonces con Los sopilotes Ah bueno, voy a echar los sopilotes Es que no hay sopilotes Hubo que tirarle un John Pipe Un sopilote imitador Es que no hay sopilotes Háganse cuenta que es un sopilote Los sopilotes de Meterio Era de la historia triste De dos sopilotes que eran grandes amigos Se llevaban muy bien Iban a los bailes juntos Se hacían sus sonchichas ¿Usted sabe que eso es una sonchicha? No En el campo se dice sonchicha Ellos andaban siempre con buenas hembras Iban a almorrar al mejor perro muerto que había ¿Por qué? Sí, porque ellos se dedican ¿Pero por qué tratas así a las sopilotas? Se le hiciste sonchichas ¿Las damas? Bueno, las damas sí Sí Las damas de negro Siempre andaban elegantes Vestidas de negro Y todo Y ellas Las llevaban al mejor Al mejor restaurante Cuando había un perro muerto Eso era la gran jama para ellos Sí Esos dos sopilotes se llevaban muy bien Hasta que llegó el día Que por celos Sí Por celos Tuvieron Un problema Tuvieron, sí Una diferencia Comenzaron a carbonear Otros sopilotes Comenzaron a carbonear a uno Y al otro Y al otro Y esos dos grandes amigos Ajá Perdieron la amistad Una vez Se retaron Sí Porque desgraciadamente Un sopilote encontró bailando Al otro Con Con la mujer que quería No, la mujer no La sopilota La sopilota, sí La sopilota, sí Que quería allí Y era una sopilota guapísima Entonces se retaron Una sopilota que era un ¿Qué? Una rica Para el otro Va Para el otro sopilote Un culote ¿Qué me iba? Emeterio Orden Bueno, sí Donde hay orden Está Dios Ahí está nuestro señor Ahorita Ay, ya va a decir Bueno, dale, a ver Carlos ¿Qué? Para contarte eso Venía yo de Venía con carajo muy serio Manejando Andábamos en ¿Cómo se llama este lugar? Juan Viñas, ¿verdad? Sí Y el señor es muy serio Muy respetoso Y dice Que hambre Tengo aquí Emeterio Un restaurante bueno Aquí en Cartago Sí Algo que calidad Que cocina Que sea rico Sí Le digo Y eso es lo que No es tencha Está abierto En este momento ¿Dónde es donde tencha? Preguntar Y preguntar En el parque ¿Lo dijiste? ¿Qué es, boludo? Y sería una señora De misa Señora, disculpe Eh ¿Tencha? ¿Dónde es que queda Tencha? Que es muy rico Caruso Ay, huevo Puta, huega Yo caro Emeterio Emeterio Ya, ya, ya Idiota Y dice la mujer Dicen que mueren Más conchas Aquí nadie le ha Y ahí le contestaba Nada Digo que la gente Aquí es pesadita Y otra vez Se toparon señores Ahí, huevo Señores Fue muy serio ¿Verdad? Sí, sí, sí Y paró el carro Eh, mire Por favor ¿Dónde es donde tencha? Que es que es muy rico Y todo Llegar ahí Y todo Sí, 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 sí Y el cabrón desesperado Qué burro Bueno, que dejamos Hacer los zopilotes Sí Ah, bueno Acá esos zopilotes ¿Y fueron donde tencha? ¿Los autos más? Sí fueron No, no, no Está loco ¡Ja, ja, ja! Fuiste, cari, barrazo ¿Verdad? No, Carlos Bueno, está bien ¿Qué? Sí Bueno, entonces estaban los zopilotes Sí, se enojaron Se enojaron Y se retaron Sí Entonces dice, bueno Vamos para el suelo Los agarramos Sí Y aquel par de zopilotes Se retaron Como Como grandes hombres Valientes ¿Verdad? Sí, sí, sí Y se agarraron Como zopilotes valientes Sí, como zopilotes valientes Sí Y se Comenzaron a ¿A qué? A volarse ¡Pah! Y caían las plumas Por todos lados Todo ese plumero Y ve ¡Pah! ¡Pah! Sí, pero ya era golpe El golpe de al lado Aquellos los pilotes Hasta que quedaron Completamente peladiticos ¿Verdad? Sin una sola pluma Sin una pluma No jodas Ellos muy tristes Se volvieron a ver Sí Dicen Qué tontos ¿Qué hicimos? Ajá ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos vamos? Sí Vámonos a pie ¿Por qué? No pueden volar, Carlos ¿Qué bochilla? ¿Ah? No Ay Vámonos a pie Qué bonito Ya me voy Qué chile más pura Tosa Vámonos a pie Así es que como Estaban sin plumas No voy, amor ¿Dónde sacaste eso? Es el mejor chiste que tengo ¿Qué? Bueno, Batman Attack Battle ¿Vas a contar el del grillo? Ven, que Koki está aquí Tenemos un lamento Porque Koki es el que te viene No, no, no Pero vale Yo, ese grillito ¿Cuál grillito? Era un grillito Que vivía tempisque siempre Ya voy a poner el camino, Carlos Déjalo por todos los días, Carlos Y vivía enamorado de una dama ¿Que vivía qué? Tempisques Estoy hablando decentemente La gente entiende Y vivía enamorado de una Elefanta Pa ver, el grillillo era muy calenturiente Era calenturiente Bueno, sí Calenturiente Y como vivía calenturiente Siempre vivía tempisques ¿Verdad? Ayúdeme así ¿Verdad? Y vivía enamorado de una elefanta Hasta ahora oigo yo a su tempisque Mira, se los son los pachuquillos No se están ¡Qué bruto! Fíjate que le echó el cuento a la elefanta Diciéndole, vea Yo tengo que decirle algo Pero yo vivo locamente enamorado A la grilla A la elefanta Y la elefanta soltó la risa Dice Ay mi amor ¿Cómo se le ocurre a usted decirme esas cosas a mí? Claro Cuando yo con un elefante Apenas es que con el esposo Con mi esposo elefante Apenas es que me la juego bonito Dice esa huella Ahora, con usted ¿Qué puedo sentir? Pero el grillillo Sigue insistiendo Se la topaba Y le volvía a echar el cuento ¿Porque el grillillo era un gran qué? ¿Ah? ¿Un gran qué? Te empisques Y darte que Que no No hubo manera Que la elefanta Que la elefanta Le 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 cediera ¿Verdad? Y todo el tiempo Se la topaba Todo el tiempo Se la topaba Y le volvía a echar El El cuento Sí, sí, sí Y ya estaba aburrido Porque el grillillo quería Y darte que un día estaba la elefanta Durmiendo Acostada Sí Debajo de un palo de pipa ¿Verdad? Debajo de un palo de pipa ¿Quién? La elefanta La elefanta Y el grillillo entonces dice Aquí está el tiro Se la sacó Y se Y llegó Y la Y calillo Se la sacó Se la sacó Y la Encebolló Por detrás ¡Efetelio! ¡Efetelio! Espérate Y en ese momento Se vino una pipa Y le cayó A la elefanta En la cabeza Ajá Y así la elefanta Así ¡Ay! Ajá Y yo Ajá ¿La siente o no la siente? Ajá Ajá Ay Dios mío Tome pa'l tinto ¿En serio? Basta gaso Basta gaso Basta gaso Nos va a echar En serio ¡Efetelio! 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 ¡Efetelio!